Ser Podcast Maitán es socorrista en las playas acomodadas del Mediterráneo Español y Carlos, profesor de primaria y socorrista a ratos. Son los dos socos que repartieron chalecos o agua a los más de 230 rescatados en 12 pateras en la misión 84 del astral. Una con la vida marinera en las venas por tradición paterna. Otro, compartiendo sus vivencias con sus alumnos en clase, llevan sus rescates mucho más allá de las olas del momento. Los brazos del Mediterráneo en Ser Podcast. En un principio siempre hay una euforia que nos han encontrado y creo que ahí ven un poco la salvación de, bueno, ya está, ya estamos en Europa, estamos a salvo. Sobre todo que se tranquilicen por esa euforia que a veces hace que salten y que sea todo como más confuso. La seguridad consiste en dar a todo el mundo chalecos y que todo el mundo esté seguro dentro de la rancha por si caen al agua o algo, poder que puedan flotar. De lo más importante es repartir en los chalecos porque si hay cualquier cosa, al menos van a flotar y los puede recuperar. Principalmente a los bebés y a los niños, a las mujeres también. Porque no sabemos si se van a nadar, que la mayoría no saben nadar. La realidad es que somos dos socorristas en una embarcación, en un RIF, y en el caso de naufragio no tenemos tampoco recursos físicos para poder acoger a todo el mundo. Entonces el estado de la embarcación es estable también, el motor embarchó. Afirmativo, estado de la embarcación estable, descripción de la embarcación, un wooden boat de aproximadamente 6 metros, colores, regal azul. Sobre todo hay mucha preocupación cuando hay niños, hay mujeres, suele ser como bastante más angustioso. De las cuales hay dos niños de 3 y de 5 años y hay 3 menores más. Cuéntame un poco tu historia. ¿En qué trabajas y cómo de repente acabas aquí? Pues la verdad que fue un poco por casualidad. Pues yo trabajo en los veranos de socorrista en playas. Soy profesor. Con Proactiva, entonces conocí así a la ONG. Ya ando por Burriana, vimos el barco, nos acercamos para preguntar qué organización era. Pero bueno, tengo que decir que también sí que es verdad que soy activista en derechos humanos, en bastantes ramas. Y nos dijeron que se dedicaban a salvar vías en el Mediterráneo y tal, e indagando por internet y entrando a la página web, pues vimos que podíamos ser voluntarios. Entonces cuando vas viviendo momentos también que tocas más la línea de fuego de por qué pasan las cosas, pues también te llama más el estar siempre presente. En un primer momento fuimos al barco a ayudar a Varadero, a pintar, a hacer cualquier cosa que pudiera servir de ayuda. Y luego poco a poco fuimos conocido a la triproducción y me embarqué en una misión. Y bueno, tuve la oportunidad de poder venir. Y bueno, de ahí creo que entramos como en un bucle, ¿no? De que no conseguimos salir, de que ya solo te puedes dedicar un poco a esto, a ayudar a la gente. De todas las misiones que llevas con Open Arms, ¿hay algún momento que se te quede grabado por algo? ¿Se te ha quedado grabado? Sí, la primera vez fue muy impresionante, ya que era diferente porque estábamos en Libia. La misión anterior en el Open, el día era 31 de diciembre también, justo a fin de año. Entonces también supongo que por la fecha creo que a todos nos marcó un poco. Tuve la misión 76, que fue que tuvimos problemas de convivencia a bordo con ellos. El que cayera al atardecer y encontrar justo una embargación en esa caída del atardecer. Además había más de 100 personas y bueno, creo que el momento que más me chocó es cuando me empezaron a pasar bebés. Habían como 6 bebés y 11 mujeres y era como... ¿Por qué hay tantos niños pequeños aquí dentro? Un poco esa angustia de ver tantos niños, sobre todo. Y nos saltaron 5 días del barco y tuvimos que estar atentos para que no salgara nadie. Sí, está claro que cuando pasa esto es que si se meten en el mar es que la tierra para ellos debe ser un infierno. ¿Hablan inglés o francés? ¿Todos hablan inglés? ¿Tres? ¿Ahora? ¿Hablan inglés o francés? ¿Hablan inglés o francés? Porque veo la deshumanización que hay y la falta de ayuda por parte de los gobiernos. Y bueno, claramente si la parte civil no hacemos nada, esto podría ser mucho más grave. Entonces, bueno, algo que tengo claro es que quiero pasar cuando esto llegue a los libros de historia en unos años de haber estado en el bando de los que sí que hacían y no me quedaba mirando la televisión viendo las noticias. La verdad que en ningún momento he dicho no voy a ir más. La verdad que mientras suceda esto y pueda ayudar y tenga tiempo, seguiré viniendo. Porque a mí me enriquece mucho la verdad y me entristece mucho el sufrimiento de otras personas por el simple hecho de haber nacido en otro lugar que no sea Europa. Yo soy Nicolás Castellano y esto es un podcast producido por Ser Podcast y realizado por Roberto García. Agradecimientos al servicio de documentación de la cadena SER. Cadena SER La radio